La última noche La última noche Pasé contigo Tengo que mirar a por ti bien ¿Por qué le fuiste Aquella noche ¿Por qué le fuiste Sin regresar Y me dejaste Aquella noche Como el eterno De tu tracción La última noche Que pasé contigo La hierba guardada Como mi destino Acuerdo los momentos En que viste en río La hierba guardada La hierba guardada De mi ser La hierba guardada ¿Por qué le fuiste Aquella noche ¿Por qué le fuiste Sin regresar Y me dejaste Aquella noche Como el encuentro De tu tracción No No Ha ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!